TSA DJ NITRO TSA 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 Y ANKIYO TODO NO LO QUE MÁS VA Esto sí ha atabado Espera, de ver a tu mano Esto sí ha atabado Espera, de ver a tu mano Esto sí ha atabado Espera, de ver a tu mano Esto sí ha atabado Espera, de ver a tu mano Te recomiendo Te recomiendo Te recomiendo Te recomiendo Que, 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 que retumban Que, 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 que retumban Que retumban Que retumban Que retumban Suena el bajo, suena el bajo Suena el bajo, suena el bajo, suena el bajo Suena el bajo Suena el bajo Y aquí pársela, y aquí pársela Y aquí pársela, y aquí pársela Espera que espera que para Que esta esquina es verdad ahora Espérate, espérate, para Que esta esquina es verdad ahora Y aquí pársela, y aquí pársela Y aquí pársela, y aquí pársela Suena el bajo Suena el bajo Y aquí pársela, y aquí pársela Y aquí pársela, y aquí pársela